En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, informó que todo el sistema se activó y fue un ejercicio de comprobación de las condiciones existentes en los más de 23.000 colegios electorales. Explicó que el proceso se desarrolló en dos etapas y reconoció la capacitación del personal en los colegios electorales. La prueba tuvo un resultado satisfactorio. Se desarrolló en dos partes. Una primera parte, que fue toda la preparación y organización de todas las autoridades electorales, la asistencia de las mismas, las condiciones de los colegios. Y una segunda, que fue práctica, que fue que hicieron ejercicio práctico donde hicieron escrutinio, donde llenaron los folletos, donde probaron todo lo que ellos desarrollan y de todo el total que se desarrolló en todos los colegios, el 30% se introducí en el sistema para probar el resto de toda la conectividad. Fue esta prueba un reflejo de compromiso y sentido de pertenencia de los implicados y la seguridad de desarrollar las votaciones con la transparencia y apego a la legalidad que las caracteriza, con organización y disciplina requerida. Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.